¿Qué es el deporte? Practicar un deporte siempre tiene que ir más allá de mantener en alto el nombre de un país o el nombre del género. De lo que se trata es de que el deporte es una actividad a la que tenemos derecho. Y es una actividad que nos beneficia, es una actividad que en términos personales nos reditúa y eso es lo importante. Entonces yo lo que les diría a las universitarias que practican deporte, bueno sí, desde luego traigo el puma en mi corazón y quiero que ganen muchas competencias. Pero sobre todo que nos suelten ese espacio que hemos ganado, que es un espacio que las beneficia, que las vuelve mejores personas, que les da alegría, que les da fuerza, que les da habilidades. Y que esa es una ganancia que no hay que dejar de lado.